Es un poco el método de trabajo que tú comentas también cuando trabajabas con Ken Lodge, un sistema de... No, ese método no lo hace Ken Lodge, porque Ken Lodge normalmente trabaja con escritores. Entonces, si acaso ellos hacen ese proceso. Este proceso, no sé, por lo que me han contado, lo hizo Joel en los unidados, no sé, o sea, como que... Es un proceso también en el que estás totalmente todo el tiempo haciendo fotografías. Entonces, hay una parte que sí que vas buscando la historia, los detalles de los personajes, pero también estás haciendo fotografías de posibles personajes, de los extras con los que vas a trabajar y de los lugares. Yo creo que tenía un libro, cuando presentaba el proyecto para vender el proyecto, tenía un libro de todo el viaje, de todos los personajes ya en el impreso. Entonces, lo mostraba y... Y sí, pero básicamente la parte más difícil es la de la edición, ¿no? Tienes tantos testimonios. ¿El libro que mencionas lo tienes o se puede consultar, se puede ver? Lo tengo, no, no he publicado, tengo una copia nada. Luego también, pues bueno, te nutres, yo me nutro mucho de poesía, ¿no? Me gusta mucho la poesía, entonces había un nivel poético también en la película. Y entonces, pues bueno, pues trabajé con cinco o seis poemas que me gustan, los que leí a menudo, me hacían sentir cosas muy profundas y no trata de que eso esté plasmado en la película, ¿no? Luego también, pues hay películas que te inspiran, como pues La Batalla de Argel, Rodrigo D., ¿Alguna latinoamericana, iberoamericana que te ha inspirado? Sí, de Colombia, en los viajes del viento, en la psicoguerra, ahí está ahí.